Hola buenos días aquí estamos preparando una mezcla especial para limpiar la grasa de los gabinetes y consiste en bicarbonato de sodio un poquito de jabón de los trastes para lavar la losa o los platos y dos limones vinagre bueno no se puede mirar la marca el vinagre y dos cucharadas de aceite se mezcla todo más o menos que quede esta consistencia y vamos a empezar a juntarlo en los gabinetes como verán el área de mis gabinetes está muy 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 engrasado por falta de tiempo no no hemos podido limpiarlo así que eso es la acumulación de varios varios meses voy a acercar la cámara para que vean el antes y el después y vean lo bueno que es esta esta mezcla para limpiar la grasa de los gabinetes como verán yo en este momento ya me puse unos guantes y vamos a proceder a a llenar toda esta parte bien 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 y la vamos a dejar reposando unos minutos antes de venir a tallarla con lo que lavamos la losa un estropajo o una esponja no podemos tallarlo con algo muy rascoso muy grueso porque dañamos la madera un poco de agua y y y y y y y y Vamos a dejarlos reposar como unos 5 minutos. Y venimos a tallar con la esponja. Bueno, ahora regresando después de 5 minutos, vamos a proceder a tallar. A ver como es que se va desprendiendo la grasa. En movimientos así circulares para no dañar la madera de los gabinetes. Tengan cuidado al encaramarse porque yo aquí ya casi me resbalo, me caigo. Ahí les pido disculpas porque miraron la condición de mis gabinetes. Me daba vergüenza mostrarlo, pero dije, es mejor que miren el antes y el después para que miren ellas qué tan bueno es este procedimiento para limpiar nuestros gabinetes. Así que ahí me van a disculpar, pero todo lo hago por ustedes para que miren qué tan bien funciona esto. Y no tienen que tallar mucho, realmente es poco. Y si ven que ustedes no lograron sacar toda la grasa en la primera sección, pues repítanla. Tallan, enjuagan el trapo, le quitan todo, todo lo que ya lograron sacar de grasa y vuelven a repetir el procedimiento. Vuelven a echarle la mezcla que hicimos, la vuelven a dejar reposar y vuelven a tallar. Y verán que los resultados les van a encantar. No tenemos que gastar mucho dinero para limpiar nuestras cocinas. Lo único que necesitamos son ganas, ¿no? A limpiarlo. Como verán. ¿Cómo logramos que se vaya el tomo de esa grasa? No sé si alcanzan a mirar la diferencia. ¿Cómo quedó mi trapa? Voy a enjuagarlo y regreso a limpiar otra vez. Bueno, ya regresamos. Fui a enjuagar mi trapito para darle una segunda pasada a mi gabinete. Y como verán, solamente me queda por limpiar estas esquinas. Yo uso los palillos de dientes para poder quitar todo esto. Ustedes pueden usar lo que tengan a la mano. No utilicen como cuchillos o cosas así porque van a raspar la madera. Así lo hago yo. Y voy poniendo todo aquí. Porque también ahí se mete la grasa. Aunque no lo crean, en esa pasta va bastante grasa. Si la ven, la ven color amarillenta. Es por la grasa. Es por la grasa. Bueno, yo voy a continuar sacando toda la grasa de las orillas de mis gabinetes. Y voy a enjuagar mi trapo de nuevo. Porque no queremos esta grasa volverla a embarrar ahí en el gabinete. Vamos a enjuagarlo y regresamos. Regresamos, como verán, yo ya limpié toda la superficie. Y para darle un... Si ustedes lo quieren dejar así, lo pueden dejar. Pero para darle un brillo... Un brillo natural a la madera o extra a la madera. Yo uso este producto. No sé si deba de mostrarlo. Pero es este. Lo compro en Fundico. Por 15 dólares. Es un chorrito muy pequeño que se pone aquí en la mano. Así es suficiente. Y vamos a... A tratar... De... Que quede húmeda toda la superficie. Pero de arriba hacia abajo. No lo hagamos en círculo. Ni así acostado. Sino de arriba hacia abajo. Y dejarnos reposar de 15... De 15 a 20 minutos. A que se seque. Ya no lo tocamos. Lo dejamos de esta manera. Y el último. Vamos a tomar la foto del antes y el después. Para que se den cuenta. Cómo quedó nuestro gabinete. Muchas gracias por mirar este video. Y ojalá les guste. Y por favor suscríbanse. Bye.